Sí es todavía información muy imprecisa, son las causas que generaron estas detonaciones. Vamos a otras noticias. Un leve impacto en la inflación proyecta a los economistas después de las últimas alzas en el precio de los combustibles aquí en nuestro país. Según la ENAP, las bencinas subieron este jueves 20 pesos en promedio. Rodrigo Guerra nos cuenta. No importó la espera ni las filas, la idea era evitar la anunciada alza de 20 pesos en promedio para el precio de los combustibles. Un aumento que es el segundo más alto en lo que va del año, que se suma al de 10 pesos de la semana anterior. Vengo de allá de Quilicura a echar aquí porque es la parte más barata que hay. Allá suben, apenas le ponen el precio, suben en la noche y están las bombas cerradas. Generalmente hacemos carga dos veces al mes y tenemos un presupuesto de aproximadamente 50 mil pesos para eso y cualquier peso que sume ya de una u otra manera desajusta un poco. Estoy pensando en vender el auto y poder ver cómo movilizarnos para los trabajos porque no me conviene estar con el auto. Solo en 2011 los precios de las bencinas acumulan un aumento de un 13%, es decir, casi 90 pesos más por litro. De acuerdo a algunos economistas, el alza en el precio de los combustibles no solo afecta a quienes poseen un auto. El impacto de las bencinas siempre se va a reflejar en precios de otros productos, como alimentos, como otros bienes necesarios para la construcción, por ejemplo. En el caso de las pymes, el incremento afecta fuertemente su economía. Por lo mismo, deben ajustar sus presupuestos o bien traspasar el alza a sus clientes. Significa que está subiendo en forma importante los costos de producción. Por ahora los economistas dicen que el alza en el precio de los combustibles tendrá un leve impacto en la inflación y proyectan un 0,2% para julio. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Bueno, dice el dicto que siempre hay alguien que está peor que uno. Y la verdad es que nuestros compatriotas, por ejemplo, del sur...